12 Santos Milagrosos del Mundo La creencia en santos milagrosos es una parte importante de la fe católica y se basa en la creencia, en la intercesión divina de los santos y en la capacidad que se les atribuye para realizar milagros. Sin embargo, como ocurre con todas las creencias religiosas, su validez depende de la fe y las creencias individuales de cada persona. Existen varios santos milagrosos en el mundo, pero aquí te presento una selección de los 12 mejores. San Francisco de Asís Es conocido por su amor y cuidado hacia los animales y la naturaleza. Se dice que tuvo la habilidad de hablar con los animales y realizar milagros como curar enfermedades. Santa Teresa de Ávila Es una de las santas más importantes de la iglesia católica. Es conocida por sus escritos sobre la vida espiritual y su capacidad para realizar milagros, como curar enfermedades y realizar profecías. San Judas Tadeo Es el santo patrón de las causas imposibles y desesperadas. Es conocido por su poder de interceder en situaciones difíciles y por su capacidad para realizar milagros. Santa Rita de Casia Es la santa patrona de los casos desesperados, de los enfermos y de los imposibles. Se dice que tenía el don de la bilocación y la capacidad para curar enfermedades. San Juan Bosco Es conocido por su trabajo con los jóvenes y por fundar la Orden Salesiana. Se dice que tenía el don de la bilocación y la capacidad de realizar milagros, como curar enfermedades y resucitar a los muertos. San Francisco Javier Es conocido por su trabajo misionero en Asia. Se dice que tenía el don de la bilocación y la capacidad para realizar milagros, como curar enfermedades y levantar a los muertos. Santa Gema Galgani Es conocida por sus visiones místicas y su capacidad para curar enfermedades. Se dice que tenía estigmas en su cuerpo, que son marcas similares a las de las heridas de Cristo en la cruz. San Charbel Maglov Es un santo libanés, conocido por su vida ascética y su capacidad para realizar milagros, como curar enfermedades y resucitar a los muertos. San Pío de Pietrelcina Es conocido por sus estigmas y su capacidad para leer los corazones de las personas. Se dice que tenía el don de la bilocación y la capacidad para realizar milagros, como curar enfermedades. Santa Faustina Kowalska Es conocida por su devoción a la Divina Misericordia y por la aparición de Jesús, como imagen de la Divina Misericordia en su visión. Se dice que tenía la capacidad de curar enfermedades y realizar milagros. Santa Teresita del Niño Jesús Es conocida por su devoción a Dios y por su camino de infancia espiritual. Se dice que tenía el don de la bilocación y la capacidad para realizar milagros, como curar enfermedades. San Juan Pablo II Es conocido como el Papa Viajero y por su contribución a la caída del comunismo en Europa. Se dice que tenía el don de la bilocación y la capacidad para realizar milagros, como curar muchas enfermedades. La idea de los santos milagrosos se refiere a la creencia de que los santos pueden realizar milagros, que son eventos sobrenaturales, que parecen desafiar las leyes de la naturaleza y que se interpretan como una intervención divina en el mundo. Los milagros pueden incluir curaciones inexplicables de enfermedades, eventos inexplicables, que salvan vidas o incluso la aparición de signos y símbolos divinos. Gracias por ver el video.